Yo creo que la cypher, bueno es que la cypher también ya perdió peso No, pero ya, pero es que ha ganado más, no sé ¿Qué podríamos decir ahí? Porque antes se dieron las piernazas y luchaba Claro, ¿ahora con qué? Con esos carrizos, man, ¿cómo se? No, no, pero Michelle te quiero nomás No, te queremos, queremos No, pero Vertis no No, Vertis no Me han contado por ahí que tú vas a estar en esta Sierra S21 Tú no, tú no eres histórico, no eres deportista, no eres nada, pero vas a estar ahí No, 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 demorate un poquito, Jimen, cualquier cosa menos Tú sabes que soy deportista, toda mi vida me ha gustado salir a correr Muestra, muestra, eso es la imposición Claro, tengo que mostrar los rollitos que me saqué Claro, ¿por qué no decirlo? Hay que sacarse lo que uno está de más Claro, con lo que sobra Pero uno es deportista Si no, mira ese toto Ahí está Bueno, ¿tú sabes quién o quién te gustaría que esté en estos guerros así históricos? Yo de verdad, sinceramente, Michelle soy joven Ay, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas cuando había ese concurso de la Jalar la Soga que se amarraba acá? Sí, sí, sí La está moviendo La está moviendo Qué bárbara No, ¿cómo voy a hacer esto? Ah, por favor, Jaco, Matías, salga de ahí 11, 11 segundos ¡Bien! Michelle soy fe Michelle soy fe Michelle soy fe Pudo mover una camioneta de 3 toneladas de peso Yo salía corriendo el trabajo para ver la Michelle soy fe que también son históricos yo creo que no yo la quiero mucho a mí natal y esto es para hablar mal no la natal increíble y natal increíble creo que ya marcó una etapa en lo que es belleza perdóname perdóname natal y ponernos que cometía aparte corrías así como una flojera no tan atan y dos minutos tiene dos minutos para que cinco choferes que existen que se tiene que ser el chofer ay señor hola qué tal por favor ayúdame a bailar un ratito plis y si no va no va pero tiene una cosa cuando llega a una cierta edad te pesa todo y también hay que dar pase un poquito a la carne fresca un poquito no hay que mezclar yo creo que la soy bueno que la cifra también ya perdió peso que podríamos decir ahí porque se diría unas piernasas y luchaba pues no ahora con esos carrizos maná como tú no no pero michelle te quiero no te queremos pero bertis no primero quiero que estén los históricos todos los históricos porque se celebran los 10 años deben estar todos los que han sido los que han iniciado esto es guerra pero también me gustaría saber quién regrese austin palau y él está más goceado tienen que llamarlo sí o sí o sí pero ahora hay una trifulca rara tiene que estar el pato para hoy yo quiero que estén juntos yo quiero que se empiece close up cara a cara del pato y host y host y el pato y sabes quién me gustaría también que esté daría la vida pagaría porque esté la vía a la hoz con luciana justo pero flavia ella ahorita está en su carrera también pero la pregunta es quién te gustaría no creo porque sería ya mucha trifulca entre todo eso se trata que hay acción emoción suspenso porque esto es guerra todo puede pasar ahora para eso tienen que tener bastante presupuesto que me apure dice bueno me han contado por ahí que tú puedes ser el no ingreso esto es guerra de este lunes porque eres histórico claro que sí bueno quiere decirles que no es mentira pero imagínate volver a la competencia cristiano tú lo lograrías mira el tema el tema el tema es en fuerza ahorita lo voy a destruir el tema la que ahora es velocidad pero no facilidad claro yo que yo creo que está corriendo de acá acá ya estás muerto ahorita aparte yo peso pues más ahorita si es que entrara era por el tema histórico es un tema más emotivo porque yo a todos los conozco todos tienen mucho cariño bueno gracias a todos que tienen una estima también igual a ellos cada vez que nos vemos saludamos así se mata el gusano ahora si tú depende no estás ahí como competidor a quien te gustaría que esté en esta guerra 10 años históricos a mi me gustaría que esté por ejemplo rafael que esté por ejemplo nicola 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 por ejemplo no también sería aunque yo creo que también estamos en otro target no aquí en sentencias rapidísimo no nos queda tiempo por bocona porque habla mucho yo quiero ver jugando jazmín pinedo melisa andrea y jazmín pinedo se van a juntar se van a juntar no sé si rafael verlo como competidor si no como lo que estoy diciendo como un coach porque ya este porque tenemos la experiencia de haber conocido el formato conocemos como como picarnos conocemos como responder si me gustaría de verdad que si me gustaría por un tema de esto no el tema de que competencia no solamente si me gustaría de acá no de acá y saber cómo picar al otro no también y también y también de acá no son otras cosas pero digamos que por ahí no va la nuez pues no o sea por ahí es importante obviamente con los cuantos ceros de repente yo feliz porque me encuentro con los chicos yo feliz porque me encuentro con los chicos es lo más importante no y aparte que somos competentes aparte que mi cuerpo lo da todo lo mato ¡Adiós! ¡Adiós!